Unas semanas después de ponerse a la venta en Estados Unidos, el Apple Watch ha aterrizado en España y México, entre otros territorios. En Chattaca ya estamos probando el primer reloj avanzado de Apple, en su versión clásica, y hemos tenido una primera toma de contacto. Apple no suele descuidar los detalles en sus nuevos dispositivos, y en el caso del Apple Watch, con un toque de objeto personal muy marcado, no ha sido para menos. El acabado del reloj, en nuestro caso con correa de eslabones, es espléndido, pero la primera respuesta al colocártelo puede ser de que pesa demasiado. En realidad no lo es más que otros smartwatches con esfera metálica, ni la de los relojes clásicos tipo cronógrafo. Pero después de unos buenos años sin nada en la muñeca, es fácil sentirse extrañado durante unas horas. A primera vista la pantalla del modelo de 42mm, nos parece bien de dimensiones nada exagerada, pero sí que es apreciable, un grosor importante del reloj. De esta primera toma de contacto destacamos la sencillez para colocar y quitar correas, lo cómodo que resulta llevarlo puesto y por ahora lo bien que funciona el apagado y encendido automático de la pantalla al girar la muñeca, así como las notificaciones por vibración, que son muy sutiles pero realmente efectiva. La pantalla se ve muy bien, responde de manera precisa al tacto y la combinación de corona y toques en la pantalla nos resulta acertada aunque creemos que la primera acabará usándose poco una vez que nos acostumbremos al funcionamiento de la interfaz. Esta nos parece intuitiva, pero como en el caso de los smartwatches con Android Wear, hay que pasar un tiempo para acostumbrarse. En las primeras horas con el Apple Watch ya hemos podido apreciar la enorme diferencia en velocidad de ejecución y refresco de las aplicaciones nativas de Apple que se ejecutan en el reloj respecto a las que lo hacen en el smartphone de forma remota. Entre las aplicaciones hay algunas de dudosa utilidad o sin una función concreta en el reloj, pero en otros casos, como puede ser por ejemplo Telegram, el trabajo a nivel de interfaz y funcionamiento ha sido magnífico. Ahora toca seguir probando con detalle el Apple Watch y pronto tendrás el análisis completo aquí, en Chattaca.